Hola y muy buenos días a todos los americanistas que se encuentran viendo este video el día de hoy Si me podrían ayudar con su pulgar arriba me ayudaría muchísimo Ya que yo puedo ver que clase de videos a ustedes les está gustando Y hoy les voy a dejar como meta de likes 500 Sé que ustedes lo van a poder lograr porque me han demostrado que son muy pero muy dedicados a este canal Así que la meta es 500 likes, estoy seguro que lo van a sobrepasar Pero también no olviden suscribirse en el botón rojo de abajo Y no olvidar activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video Y este paso como ya les dije es muy importante ya que YouTube no notifica cuando los videos están saliendo Así que o te sale en YouTube o te suscribes, activas la campanita YouTube solito te va a mandar todas las notificaciones para que puedas estar informado de todas las noticias del Club América Y no recibir basura como en los demás canales que son muchos que son vendehumo Así que ya sin más preámbulo empecemos con la primera noticia que les tengo el día de hoy Y es que Miguel Herrera acaba de recibir su sanción que era más que obvia tras la expulsión ante Santos Se decía que el América iba a apelar la sanción porque era algo injusto Pero seamos honestos, con todo lo que se decía sabíamos que no iba a pasar esto También se ha dicho que podría recibir más partidos que podía dejarlo fuera de algunos partidos de la liguilla Pero esto no fue así y se confirma que será solo un partido de sanción Por lo que se pierde absolutamente nada solo el partido ante el Veracruz De la liguilla no se pierde absolutamente nada, eso ya está hecho Esta tarjeta injusta ha perjudicado demasiado debido a las consecuencias que ha tenido Miguel Herrera a causa de esto El patrón Azcárraga ya habló con Baños y Miguel sobre el tema del funcionamiento y también las indisciplinas del piojo Se ha hablado en los últimos días sobre un ultimátum de Azcárraga para Miguel Y la verdad es que es lo más lógico Emilio ya se lo había dicho hace unas semanas y volvió a pasar Independientemente de si era justa o no porque ninguna de las sanciones o tarjetas rojas eran justas Pero Miguel Herrera cayó en el juego y esto fue lo que lo perjudica Pero ahora resulta que también toda la afición le está dando la espalda después de todo lo que les dio Título tras título tras título Es normal en el americanismo esto Se quejan de la directiva por echar a sus ídolos Por no darle la oportunidad a personas como Sague, Antonio Carlos Santos Entre muchos otros ídolos de la América que no le dieron la oportunidad y que a muchos lo echaron por la puerta de atrás Pero mucha de la afición de la América es de ocasión Eso hay que decirlo y tal como es Ellos se pasan pidiendo la salida de jugadores y técnicos que le han dado demasiado al equipo Le pasó a Oribe y que bueno que se fue a Oribe porque resultó ser un traidor Le pasó, le está pasando a Paul Aguilar Le pasó a Guillermo Ochoa que nadie dijo que llegó sin pretemporada Que llegó de una lesión Que llegó sin disputar absolutamente ningún minuto con su equipo allá en Europa Nadie me estaba diciendo nada Hasta la misma afición le estaba diciendo que era una coladera Que no servía para nada ¿Y qué pasa ahorita? Todos ellos están calladitos la boca Es hipocresía y es lo que yo tanto vengo diciendo de esta afición pitera Que es la de ocasión Pero porque la América tiene otra parte de la afición Que se ciega también Y que uno no puede decir que la América tiene sus errores Porque ya te dicen que tú también eres de ocasión Y que solo criticas No, es un balance Tú tienes que saber que es una crítica constructiva para el equipo Yo decir que cierto jugador ya está viejo Ya está ruco Ya es una coladera Ya no sirve Ya no da para más Eso es ser de ocasión Porque no te acuerdas todo lo que dio Una cosa es que ya esté grande Y que no esté pasando por su momento Y otra es que no la está pasando bien Que ya no está dando para más Y tú sabes cuando está pasando eso Pablo Aguilar no es la excepción Pablo Aguilar ha tenido sus errores este torneo Pero es un jugador que siempre ha sido regular En todos los equipos en los que ha estado Esa es la diferencia Yo lo puedo decir y lo he dicho Ha tenido sus malos momentos Eso no significa que yo soy de ocasión Hay que saber diferenciar En lo que es una crítica Hay que saber criticar Hay que saber dar una crítica constructiva Y entre muchas otras cosas Porque esta afición Es la más pitera de toda México Que también se creen intocables No son intocables Yo puedo criticar a la afición Por no ir al estadio Ustedes quieren hablar mucho Pero no llenan el Azteca Cuando van al Azteca No los veo buchando Hay maneras de hacer todas las cosas Y como por ejemplo Pedirle resultados a Miguel Herrera Claro Pero él ya te está dando resultados Tiene al equipo en liguilla Tiene al equipo con 28 puntos Si bien el equipo tiene ¿Cuántos descalabros? ¿Tres o cuatro? O sea Vamos Hay equipos que tienen siete descalabros Como el Monterrey Y que tienen un plantel Bueno El plantel más caro de México O sea Vamos Usen la cabeza Ese es mi punto Con todas estas cosas Tiene que lidiar Él Y no es necesariamente malo Ya que él siempre ha sabido Donde está parado Lo ha dicho miles de veces Y él mismo sabe Que pasa cuando el patrón dice algo Si esto no lo motiva más A quedar campeón Entonces ahí es lo que está mal Yo sigo pensando Que en liguilla Será otra cosa Digan lo que quieran No pues tú eres alcahuete Tú eres sabe que De los jugadores Bla 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 Digan lo que quieran Ustedes son de ocasión Y solo celebran cuando hay títulos de por medio Es una vergüenza Pero yo les recordaré Y les recordaré mucho El día que la América Quede campeón otra vez Que estoy seguro De que va a ser este torneo Se los voy a recordar Y se los voy a recordar muchísimo Porque ustedes no tienen el derecho De celebrar si eso llega a pasar Pero sigamos con la siguiente noticia Y es que Ya dicho todo eso Al parecer ya están barajeando nombres Como posible nuevo director técnico Y esto es muy normal En la directiva de la América Porque obviamente Si tu técnico Ya le diste tu ultimátum Pues es posible que vaya a salir Y tú tienes que estar moviéndote Es normal Miguel Herrera está de acuerdo con esto Y lo ha dicho en muchas ocasiones Se ha hablado de Marcelo Gallardo Que no va a llegar Dicen Lo está sonando para el Barcelona Gareca quien era del Perú O es el técnico del Perú No me acuerdo la verdad El Turco Mohamed Que no va a llegar Porque está actualmente Con el Monterrey No lo descarten Pero dudo muchísimo Que va a llegar a la América Entre muchos otros más Pero hay un objetivo principal Que al parecer interesa mucho A los altos mandos de las Águilas La persona en cuestión Es Rafael Puente del Río Que ya todos conocen Así que no necesita introducción Es un técnico Que llama la atención Por su estilo de juego Más que nada Ya que tiene una mentalidad Ofensiva Que lo ha llevado a ser gustado Por muchos A pesar de que no ha tenido Los resultados Porque ha estado en equipos Como Querétaro O Lobos Wap Lo que hizo con Lobos Wap Fue increíble la verdad Y ha demostrado Que su propuesta Es muy buena Si Quizás no tenga los resultados O la experiencia Pero tiene buen manejo De grupo Es bueno con la prensa Y pues como les digo Su estilo de juego Llama muchísimo la atención Si lo que hizo con Lobos Wap Lo puede hacer con el América Será mucho mejor Porque la América Tiene plantel Rafael Puente del Río Tiene de donde sacar jugadores Tiene la capital Para poder elegir A sus jugadores Y eso lo ayudaría Muchísimo más Para mi el problema Con él Es que no tiene el perfil Que tiene Miguel Herrera El Piojo Aunque les duela a muchos Es la cara del americanismo Al momento Será un grave error Sacarlo del América Y eso se los prometo Rafa Puente Es una buena opción Pero para el futuro No ha tenido buenos planteles Y sé que haría las cosas bien Con el equipo Que tenemos ahorita Pero el Piojo Aunque digan Que no tiene un estilo de juego Solo les recuerdo Lo mismo decía la gente De Zinedine Zidane Que es lo que hizo Sin estilo de juego El problema Con el estilo ofensivo Que a todos les gusta Que ya Ya no es moderno Es que atrás Te dejan muy desprevenido Por eso Miguel Ha cambiado a un estilo Más neutral Porque es un técnico Más maduro Su estilo antes Era mucho más ofensivo Con línea de 5 Pero no era Una alineación Que te ayudaba mucho En partidos decisivos Contra equipos Que se te encerraban Le pasó dos veces En las semifinales Que enfrentó Y ya en la última Obviamente Ganó por el gol De Moisés En el último minuto Obviamente el equipo No se rindió Estaba con uno menos Y fue contra Cruz Azul Eso no le quita Absolutamente Nada de méritos Pero Cruz Azul Había sido dominante En ambos partidos Porque en liguilla No debes de jugar Con un estilo Muy ofensivo Porque si tú Quedas abajo En el marcador Es una gran desventaja Y eso es Como se juegan Las liguillas No te podrá gustar Pero así es Como se juega El fútbol moderno Si no te adaptas Vas a quedar Otros equipos fracasados Eso de prefiero Ganar 5 a 4 A ganar 1 a 0 Es una estupidez Eso significa Que tu defensa Es una basura Y además Meter 5 goles No es asegurado Los goles No son asegurados Priorizar la defensiva En el fútbol moderno Es la clave del éxito Pregúntenle a Tigres Si tus delanteros No anotan Esos 5 goles Y les meten 4 goles Entonces que Que van a decir Cuando llegó Gustavo Matosas Tenía una propuesta Importante Y siempre había Peligro para el rival Me acuerdo de ese partido Que perdieron ante Pachuca Por errores arbitrales Obviamente Pero el Pachuca Logró meterle al América Muchos goles Pero si El América siempre Generó peligro Y yo siempre estaba seguro De que podía remontar Pero les digo El equipo de atrás No estaba muy bien Lo malo es que Recibió muchos goles Y les dejo como ejemplo Los partidos ante Querétaro y Veracruz Donde salió goleado Escandalosamente También en la final Ante el Ipac de Montreal Recibió dos goles En esa final Si ganó 4 a 2 Pero bien pudo Haber perdido ese partido Recibió muchísimos goles Esto no es bueno En el fútbol moderno Así que antes de criticar El estilo de juego Mejor aprecien El estilo Mejor aprecien Lo que pasa en el campo Y miren Donde está el equipo de Miguel Clasificando siempre Siempre en los primeros puestos Y con títulos a su nombre Dejen de llorar Pero antes de seguir Con las demás noticias Que les tengo el día de hoy Les voy a recomendar La mejor aplicación de fútbol Que está actualmente En el mercado Y esa es obviamente OneFootball Aquí puedes encontrar Noticias de todos tipos Ya sean noticias de rumores Lesiones Fichajes Todo lo que tú quieras Aquí lo vas a encontrar Y hoy nos tienen Dos noticias muy interesantes La primera Siendo que puedes tener Ya el horario De la América Contra el Veracruz Y la segunda Siendo que El Barcelona Estaría buscando A Kai Havertz Del Bayern Leverkusen Así que si estas notas Les interesan Abajo en la descripción Les voy a dejar el link Para que vayan Y las lean Completitas Y también les voy a dejar El link de la descarga Para que vayan Y bajen esta aplicación Que es totalmente gratis Así que sigamos Con la siguiente noticia Y es que El América En los últimos meses Ha estado En una disputa legal Con las lacras Del Independiente De Bellaneda Afortunadamente Para el América La FIFA falló A favor de las Águilas Por lo que el Independiente Tiene que pagar Casi 2 millones de dólares Y no es todo Estas ratas Después de ser Unos malas pagas Irán al TAS Para pelar esta sanción Cosa que se me hace Increíble Estos idiotas Se la pasaban Comprando jugadores Mientras que le debían A la América Y todavía Van a pelar La sanción Así o más ratas Estos equipos Argentinos Como el Boca Y como el Independiente Es lo que siempre les digo Los equipos argentinos Se pelean por migajas Y por eso Tienen que recurrir A estas prácticas Que asquerosidad Y que asco De los dirigentes Del Independiente Por hacer esta estupidez Paguen lo que deben Ratas Pero sigamos Con la última noticia Es que rápidamente Antes de cerrar el video Les hablaré Del tema De Jonah Dos Santos Quien ha sido vinculado Con el América Desde la llegada De Giovanni Dos Santos Y no Esto no es humo Esto es 100% real Desafortunadamente Para nosotros Al parecer Ya descartó Venir a la América Porque confirmó Que quiere quedarse En el Galaxy Esto fue lo que dijo Aún me quedan Dos años más De contrato Y yo me quiero quedar Como he dicho Anteriormente Estoy muy feliz Aquí Con mis compañeros La gente me trata Increíble Hay muchos mexicanos En Los Ángeles Siento mucho cariño Del club Y quisiera retirarme Aquí Pero no depende De mi Eso depende Del club Así que Al menos que el Galaxy Lo quiera vender Está difícil Que pueda venir Al América Así que Ya de mi parte Es todo Los veo el día De mañana Con un nuevo Vídeo No olviden Suscribirse En el botón Rojo De abajo Activando la Campanita Para que Youtube Los notifique Cada vez Que yo Suba un nuevo Vídeo Y tampoco Olviden Dejar su pulgar Arriba Ya que Me ayuda A mí Ver Clases Y Vídeos A ustedes Les está Gustando Así que De mi parte Es todo Los veo El día De mañana Con un nuevo Vídeo Why do I be Why do I Like the way You are What always A you I do I be